Oración de Sanación En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo Jesús, Hijo único de Dios, confieso y reconozco que estás presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Yo te alabo, Señor, sé que me miras y escuchas mis oraciones. Creo que me pides que me levante y ande, que dé un salto y vaya a tu encuentro, porque Tú, Señor, tienes para mí amor, cariño, paciencia y perdón. Señor, necesito, cures mi corazón roto, herido, cansado, vencido y agotado. Estoy atado por una depresión que con frecuencia me inmoviliza. Me quedé en un vicio que no he podido vencer. Estoy paralizado por el miedo y perdí la paz, la serenidad y la armonía. Retira de mí los escrúpulos, los rencores, los celos, la ira y la inestabilidad emocional. Retira de mi corazón los sentimientos de venganza o grandeza. Señor, quiero vivir libre, ven a curarme. Haz tu trabajo, recrea mi cuerpo. Regrésame la serenidad y la armonía interior. Cúrame, Señor, purifícame, sáname, lávame, transfórmame. Ahora, te pido de todo corazón que me cures la parte física de la enfermedad que más me agobia. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una oración puede llegar en el momento más oportuno. Compártela con quien creas que la necesita. Mil gracias. Más información, 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 M